El tren de Aragua es su objetivo principal. Crean comando élite en Colombia para exterminar bandas criminales. Desprotegidos, atacan con burundanga a personas de la tercera edad en la frontera colombo-venezolana. Disputa por oro venezolano. Justicia británica se prepara para dar sus fallos sobre el caso. Por un celular. Una estudiante está bajo sospecha de propiciar el incendio en un dormitorio escolar en Guyana. Muere otra reina. La diva del rock Tina Turner fallece a sus 83 años. Hola, bienvenidos a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 24 de mayo de 2023. De inmediato comenzamos con las informaciones del día. Y es que en Colombia, cansados de la acción de grupos delictivos como el tren de Aragua y otras organizaciones criminales, fue creado un grupo élite entre funcionarios policiales y militares para erradicar la acción de estas bandas que cometen diversos delitos, no solo en la capital colombiana, sino en el resto de los departamentos. Génesis Pérez nos amplía. Con el fin de combatir al multicrimen en Bogotá, las autoridades desplegaron un nuevo comando élite policial que operará en algunas localidades de la ciudad que son dominadas por peligrosos grupos criminales, incluyendo el tren de Aragua. Con el apoyo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el director general de la Policía Nacional, el mayor general William Salamanca, más de 175 funcionarios contarán con equipos de alta capacidad y tecnología de punta para realizar operativos de contrainteligencia militar que se extenderán por todo el país. Nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo y paz total, ni de suspensión de actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del Estado, sino que actúan de manera oportunista para aprovecharse, para incrementar el reclutamiento, el asesinato, la violación de derechos humanos. Dichas operaciones estarán concentradas en 42 puntos claves de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Usaquén, Kennedy y Chapinero. De esta banda criminal, 19 integrantes fueron capturados en octubre de 2022 y seis en marzo de 2023, todos acusados por extorsionar y atemorizar a comerciantes y residentes de dichas localidades. Además, son responsables de al menos 24 asesinatos, los cuyos cuerpos fueron encontrados embolsados en las calles de la ciudad a final de 2022. En esta ciudad ya no hay ni mandan ni maracuchos, ni trenes de aragua, ni comisiones, ninguno de esas estructuras organizacionales. En menos de un año los mandamos a la cárcel a todos, no a una mesa de diálogo, a la cárcel. Aquí ningún delincuente puede pretender ocupar espacios de la ciudad porque hay una fuerza pública, una policía que estará respondiendo con contundencia a esta actuación ilícita. Recordemos que desde hace tres años el tren de aragua opera en Bogotá, debatiéndose junto a otras bandas criminales el control del microtráfico de estupefacientes, además de ejecutar innumerables métodos de violencia y torturas, no solamente en Colombia, sino también expandiéndose en varios países de América Latina como Chile, Ecuador y Perú. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Nuestro equipo de reporteros y corresponsales ya se encuentra desplegado para traernos información de primera mano y de su interés. Comenzamos en la frontera colombo-venezolana y es que las personas de la tercera edad denuncian ser víctimas de grupos criminales que los estarían atacando con escopolamina, la llamada burundanga. Marina Eglot nos trae un informe completo sobre la situación que enfrentan los viejitos en esta región de la frontera colombo-venezolana. Sí, aquí transmitiendo desde la calle 11, aparentemente estas abuelas le dieron a tomar escopolamina en un jugo y están aquí la gente auxiliándolos y colaborándole a las abuelitas. Al parecer las señoras tomaron jugos y quedaron completamente dormidas. Los ataques con burundanga en frontera son cada vez más recurrentes, por ende, en personas de la tercera edad, reina el temor. Amigos de Impacto Venezuela, son muchos los venezolanos de la tercera edad que diariamente cruzan la frontera para ir a Cúcuta a diligencias personales, a comprar alimentos o a comprar medicinas. Mire, los que estamos ya pasando el páramo o por pasarlo, no debemos ir a Cúcuta, si tenemos problemas para pasar y para que no están todas las cosas muy claras, pues mire, no ir, el consejo a las personas que son mayores, son los hijos, los nietos, la familia, pues mire, que tengan los más tranquilitos aquí en San Cristóbal, que hay problemas. La burundanga se ha extendido yo creo que en todo el mundo. Son muchos los abuelos colombianos que viven en Táchira y reciben pensión en su país. Ellos sí o sí deben ir personalmente a cobrarla. Si no van acompañados, son presas fáciles de los delincuentes. Estas personas de la tercera edad piden mayor protección en cada país. En el caso de nosotros, pues, nos vemos con preocupación como no hay medidas de seguridad que frenen esta situación, motivado a que esa famosa burundanga ha causado estragos no solamente en gente de la tercera edad, sino igualmente en jóvenes, en adultos, que ven que de un momento dado, pues, quedan sin sentido, los roban, pierden la coordinación de la misma y pierden los poquitos reales que han podido llevar para hacer algunas compras o para retirar alguna pensión que se pueda cobrar. A la fecha no se tiene una data de cuántas personas han sido atacadas con este componente adormecedor. Cabe destacar que el abuso de la sustancia puede generar parálisis muscular lisa y muerte posterior. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Al menos cuatro robos son reportados en los principales ejes carreteros de Venezuela. Las víctimas principalmente son los conductores de carga pesada y desde los organismos de seguridad buscan desmantelar a estas bandas, que son lideradas por con nacionales que estaban en el extranjero y tras su llegada al país volvieron a retomar el camino de la delincuencia. En algunos casos hemos confirmado que sí, que hayan algunos ciudadanos que habían emigrado a otros países que han retornado a nuestro territorio y que lamentablemente se han dedicado a esas actividades que generaban antes de irse de acá de nuestro país. No son cifras tampoco tan elevadas, pero sí, pues, dentro de los casos que hemos manejado, hay la confirmación de ellos. También, en la región desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana están tras la pista de bandas que vienen desde los estados Carabobo y Yaracuy a cometer fechorías en Barquisimeto. Estamos actuando apoyados por el CCPC en función de puntualizar, de individualizar la ubicación de quienes están perpetrando algunos hechos delictivos. Nosotros estamos llevando caso por caso y el CCPC está dando respuesta a cada una de las bandas que están tratando de introducirse acá en nuestro estado para perpetuar hechos delictivos como lo que es el hurto y el robo de Benérico. En la zona centro-occidental de Venezuela, también los representantes de los cuerpos de seguridad en el país indicaron que están tras la pista de aquellas bandas delincuenciales que se están dedicando al hurto de viviendas en sectores que se ubican hacia lo que es el este de Barquisimeto para Impacto Venezuela. Ramón Vélez. Building Information Model es el método que debería implementar Venezuela si desea utilizar los recursos acordados en la negociación política entre gobierno y oposición y que serían destinados a la inversión social en construcción y mantenimiento de infraestructuras del sistema de salud y energía eléctrica. Este sistema garantiza transparencia y contraloría de los proyectos a través de modelos virtuales donde se visualiza la obra antes de que sea terminada. Los fondos multilaterales para obras en el país pasan necesariamente por esa metodología. Es por ello que todos esos organismos multilaterales más allá de que van a ofrecer los recursos seguramente los van a liberar cumpliendo la parte legal que es una pero la parte técnica todos esos organismos multilaterales exigen la metodología de BIMI. Asimismo, este modelo debería ser utilizado por las cuatro empresas a las que Estados Unidos extendió la autorización esta semana para conservar sus activos en el país hasta el 19 de noviembre y algunas de estas empresas tienen taladros y otros equipos especializados en materia petrolera almacenados en Venezuela. Esos proyectos, la licencia es para lo que ya existe. Los proyectos por venir bien sea Chevron, Bipi, cualquiera de ellas necesariamente tienen que montarse allí porque esta nueva metodología lo que indica desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura es que tú puedes estar en los Estados Unidos no necesitas venir a Venezuela. El presidente del Colegio de Ingenieros también ve con buenos ojos la invitación de Nicolás Maduro a la inversión extranjera en el país pese a la falta de garantía de algunas transnacionales que alegan se mantienen a nivel jurídico en Venezuela. Lo vemos con muy buenos ojos porque esas áreas tocan de forma directa a la ingeniería le toca al gobierno a la Asamblea Nacional bueno, darle las garantías firmes a los empresarios extranjeros o locales que realmente inviertan ese dinero. Por último, exhortó a la administración de Nicolás Maduro no centralizar el sector construcción y dedicar esfuerzos en la política habitacional de la clase media y baja desasistida durante estos años de crisis. El gobierno que ahí ponle interés cariño aprecio inversión a viviendas de interés social vivienda rural y déjale los otros sectores al sector privado ¿para qué? para que se desarrolle la clase media que básicamente somos profesionales comerciantes etcétera etcétera que hemos subido estatus bueno, sencillamente déjale y si tiene capacidad de pago o financiamiento se va por ahí tiene su apartamento su casa etcétera etcétera contempla en alguna de sus aristas la utilización de la inteligencia artificial desde Caracas Joan Álvarez Somos Impacto Venezuela El colapso de los servicios públicos es sorprendente en muchos estados del país sobre todo en aquellos que dependen del poder central en el estado sul y en el occidente venezolano muchas familias se ven obligadas a vivir entre la inmundicia por el desborde de las aguas servidas que hace que sus vidas sean prácticamente de miseria como todo en Venezuela las cloacas están colapsadas en muchas ciudades del país y no son atendidas oportunamente por los organismos encargados de su mantenimiento y es que esta situación se ha convertido en un problema de salud pública desde hace varios años incrementando los casos de dengue el desborde de las aguas servidas ha acabado incluso con la vialidad y ha traído como consecuencia que los afectados estén en modo supervivencia hay demasiado mosco genes sacudo es un mal olor que hay dentro de nuestras viviendas que más te puedo decir sacudo encerrado incluso al momento de comer de comer tenemos que estar metidos en el cuarto para no poder oler esa mala porque le da uno como mala digestión es más he estado con fatiga no sé si es el problema ese porque me puse a comerme algo y me coloqué en la cocina y me empezó a dar la fatiga no sé si es el problema del agua el agua de las cloacas que se desborda se ha acumulado en zonas residenciales en los frente de las casas e incluso ha obligado a sus habitantes a clausurar calles completas para evitar que pasen vehículos y queden atrapados entre el líquido putrefacto y los cráteres que se han formado los comerciantes tienen las manos atadas es constante todo esto tiene continuamente siempre se tapan las cloacas esa por la arena le hace falta la tapa la tanquilla y todo el sucio que viene que hay ahí se acumula y por eso es lo que se tapa también a diario generalmente siempre bota agua sucia pero cuando llueve la situación es peor cuando llueve y cuando no llueve igualito bueno cuando llueve se lava aunque sea pero así también igualito fíjense bien como los mosquitos van apareciendo más y más y quienes son afectados por las corrientes de las aguas servidas viven encerrados en sus hogares para evitar alguna enfermedad mientras tanto las autoridades hacen caso omiso a todos los problemas que aquejan a los venezolanos el desborde de aguas servidas y así como la acumulación en las inmediaciones de zonas residenciales puede generar el incremento de enfermedades como el dengue ante la aparición o proliferación de los mosquitos pero lo cierto es que ni el gobierno nacional ni el regional ni las alcaldías mantienen planes de fumigación para prevenir el incremento de esta enfermedad Edwin Prieto somos Impacto Venezuela miles de litros de agua limpia se han venido perdiendo por la rotura de una tubería en la calle Madrid de los Chaguaramos importante urbanización de la ciudad de Caracas bueno muy lamentable esta situación del desborde de agua blanca de agua limpia con todos los problemas de escasez de suministro bueno todo tipo de problemas que estamos viviendo el agua derramada ha anegado la parte final de la avenida Estadion y también ha afectado tanto a los comerciantes de la zona como a conductores y residentes ¿Usted aquí en la zona tiene escasez de agua? Hoy me quedé sin agua ¿Se quedó sin agua? Porque tal vez que no como en tres días que me la quitan que la dan por el por el paraíso por donde vive mi hija lo dan esos tres días en cambio aquí la quitan pero hoy llegaba hoy llega hasta el sábado El problema se inicia precisamente en esta parte alta de la calle Madrid El derrame de agua lleva más de 24 horas sin que organismo alguno haya intervenido para solventar la situación Irónicamente la urbanización de los Chaguaramos ha sido severamente golpeada en los últimos meses precisamente por la falta de agua y esto es un problema que debería resolverse a muy corto plazo por lo que significa la pérdida de este recurso tan importante En Caracas Santiago Gutiérrez somos Impacto Venezuela Ahora conozcamos información internacional de su interés comenzamos con el portal de la casa Impacto Venezuela porque le quitaron el celular una menor habría iniciado incendio en Guyana Las autoridades policiales en Guyana han adelantado que están investigando la acción de una menor de edad quien al parecer sería la responsable del incendio en un dormitorio escolar donde murieron 19 niños y otras 17 personas resultaron heridas según la agencia de noticias AFP una fuente les habría confirmado que la niña confesó el hecho las investigaciones policiales indican que la estudiante pudo haber provocado el incendio porque la supervisora del dormitorio y un maestro le quitaron su teléfono celular justicia británica dará su fallo sobre el oro venezolano en las próximas semanas la corte de apelación de Londres se pronunciará sobre el caso del oro venezolano depositado en el banco de Inglaterra y cuya autoridad se disputa en la administración de Nicolás Maduro y la gestión del opositor Juan Guaidó los tres jueces del tribunal londinense han señalado que comunicarán su decisión en una fecha indeterminada y primero en privado a las dos partes por un lado la junta del banco central de Venezuela designada por Maduro y por el otro la junta paralela nombrada por la oposición ambas partes terminaron sus alegatos este miércoles 24 de mayo un día antes de lo previsto aprueban la convocatoria a elecciones generales en Ecuador para el 20 de agosto el consejo nacional electoral de Ecuador aprobó el martes la convocatoria a elecciones anticipadas para el 20 de agosto de 2023 luego de que el presidente Guillermo Lazo disolviera la asamblea nacional a través de su cuenta de twitter la presidenta del organismo Diana Atamain informó además que en el caso de haber segunda vuelta esta fuese pautada para el 15 de octubre de igual forma el ente electoral ecuatoriano aprobó el presupuesto para los comicios que asciende a casi 80 millones de dólares según informaron en un tweet tenemos una noticia de última hora preste atención a la siguiente información la leyenda del rock se ha ido Tina Turner falleció este miércoles la noticia se supo luego de que publicaron un comunicado en la cuenta oficial del artista Tina Turner ha fallecido en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kuznacht cerca de Zürich en Suiza así dice parte del texto que dio a conocer al mundo esta noticia llevaba retirada desde 2013 y sufrió un cáncer intestinal que fue diagnosticado en 2016 en 2017 le realizaron un trasplante de riñón Turner nació como Anna May Bullock el 26 de noviembre de 1939 y se crió en Nutbush en Tennessee cantó en el coro de la iglesia de su ciudad y al principio de los 60 se integró en la banda de Aker Turner enseguida Aker vio un potencial en Tina y comenzó a diseñarla para el éxito ejerciendo un control físico y psicológico su apogeo comenzó en esa década Turner gozaba y sufría las interpretaciones a la vez que ocultaba la tragedia de un matrimonio repleto de abusos la tortura física y psicológica que le prejuiciaba Aker Turner le llevó a un intento de querer quitarse la vida su carrera que la llevó a conquistar ocho Grammys es símbolo de admiración para muchos es difícil en la historia del rock encontrar una cantante tan influyente popular pero además que vivió una vida tan complicada Bárbara Orozco Somos Impacto Venezuela Edgar Guerra sociólogo y especialista en el crimen organizado internacional nos trae un análisis en contacto respecto a las consecuencias que han traído las diferentes restricciones migratorias en toda Latinoamérica esto producto del incesante crecimiento de personas que se desplazan desde el sur de América hacia el norte buscando llegar a Estados Unidos en los últimos años se ha desatado una situación bastante compleja si se puede decir en los últimos dos o tres como es la migración masiva que además ha derivado en otros problemas mucho más difíciles de combatir como es el caso de que los migrantes se conviertan en víctimas del crimen organizado y partiendo de ello la primera pregunta que me gustaría hacerle es dentro de ese concepto de crimen organizado que se puede decir a qué están expuestos los migrantes que siguen cruzando la frontera intentando llegar a Estados Unidos a partir del año 2006 cuando nuestro país inicia lo que se conoce como la guerra contra las drogas con el presidente expresidente ahora Felipe Calderón cada vez comienza a hacerse más cercana a la relación entre los grupos dedicados a la trata de personas y los grupos de la delincuencia organizada vinculados al narcotráfico de hecho a partir de entonces no solamente comienza a hacerse una relación cada vez más cercana sino incluso también una relación de explotación es decir donde los cárteles de las drogas cobran derecho de inmigración que atraviesan por nuestro país son sujetas a otro tipo de delitos como por ejemplo trabajo forzado explotación sexual incluso muchas veces son subsecuestrados y a veces se les pide dinero para poder ser liberados siguiendo esa misma línea sobre el papel que cumplen las autoridades también me gustaría preguntarle cuál es la responsabilidad del Estado en torno al laoje que ha tenido el crimen organizado porque además se dice que incluso existen funcionarios que forman parte de las extorsiones que se le hacen a los migrantes definitivamente hay muchas pruebas en concreto de que sí existe esas relaciones ilícitas entre autoridades de gobierno y la delincuencia organizada incluso se habló de la destitución del principal encargado del sistema migratorio en nuestro país incluso se habló de varias autoridades a ver que habían sido responsabilizadas penalmente pero esto no ha tenido grandes consecuencias lo cierto es que insisto sí se ha habido anuncios tanto rebombantes en términos de que se está trabajando en ese sentido pero los efectos los resultados no han sido los más los más esperados ¿qué tanto se conoce o qué tanto son los casos de que los migrantes terminen no solamente siendo víctimas o extorsionados por estos grupos criminales sino que también terminen inmersos por necesidad y terminen delinquiendo también en estos grupos criminales de manera forzada uno de los graves problemas a los que se enfrenta a las personas migrantes en nuestro país es que muchos de estos delitos a los cuales están expuestos son por ejemplo realizar trabajos forzados para los grupos criminales donde no hay hay que decirlo no hay capacidad de escapar de estas de estas prisiones prácticamente muchas veces están digamos confinados en ranchos cualquier parecido con Venezuela es mera coincidencia y es que en este país se han registrado algunas trifulcas en pleno parlamento pero también ocurrió en Bolivia donde parlamentarios se enfrentaron a piñas y el video por supuesto se hizo viral se lo presentamos a continuación todo comenzó cuando el ministro del gobierno interior Eduardo del Castillo criticó a los parlamentarios del partido creemos y los calificó de radicales ladrones y violentos en medio de la intervención del ministro oficialista un grupo de parlamentarias opositoras exhibió pancartas con mensajes como ministro del terror en respuesta a diputadas oficialistas se abalanzaron sobre las opositoras para quitarle los carteles la discusión entre oficialistas y opositores excedió los límites y se convirtió en una refriega que incluyó un intercambio de patadas puños tirones de pelo empujones e insultos llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de impacto Venezuela ¿crees que la inteligencia artificial conlleve a más riesgos que ventajas? en el instagram de impacto Venezuela el usuario goldenfishing nos comenta la inteligencia artificial es el mayor peligro que podemos tener en el mundo pasamos a nuestra página de facebook donde hugo manuel brito rosales nos dice todas las películas que inventan tarde o temprano son una realidad las películas nos dice lo que va a pasar en el futuro roberto roberto torres agrega que al ritmo que va la inteligencia artificial va a terminar siendo como la película terminator aunque a la mayoría eso les parezca una locura es una realidad que diariamente nos estalla en la cara cada día se le está dando más libertad y más espacios y ella evidentemente es más inteligente que nosotros y por último en nuestro canal de youtube auxiliadora sorondo nos responde entonces hay que decirle la inteligencia artificial que arregle la luz el agua la delincuencia y las enfermedades también jose chirinos nos dice creo que ambas la inteligencia artificial va a traer sus riesgos como la sustitución de muchos empleos en distintas ramas pero a la vez va a traer beneficios en el campo laboral y luis dávila nos comenta claro que si es un peligro para la sociedad porque la van a usar para hacerlo malo esto fueron algunos de los comentarios de hoy gracias por participar el ilustrador Fernando Pinilla nos muestra como la migración en Venezuela continúa creciendo sembrada en Nicolás Maduro con la errónea administración política que inició en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y continuada con la gestión de Maduro se sembró la semilla de la crisis cuyo fruto ha sido el exilio de millones de venezolanos y mientras su raíz se expande ocasionando más daño el poder de la oposición para buscar un cambio sigue siendo diminuto e irrelevante de esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a visitar impactovenezuela.com información sin censura de la